Ahora estoy siendo al Taylor a buscar pantalones que hace exactamente hoy Cumplen dos meses que fui a dejar los pantalones y no me los quiere dar doler el hijo de mi puta Vamos, 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 vamos Vamos a decir que quiere doler los pantalones Todos los días iba y me decías mañana, mañana, tomo de rojo, amigo, tomo de rojo, tomo de rojo Ah, mañana ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ya llegaba la mañana, pero porque hoy se da el día, va a ver, va a ver Eh, mi... Trouser? Ya Ah, mañana, mañana Mañana, 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 mañana Mañana, 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 ¿no? Sí, ok Hola, hola, hola Esta es la hora para darme las pantalones, el alarma ¿Cuál hora? ¿Cuál hora? Es... 9 1 Ahora se vuelve 30 y... ¿Tomorrow, tomorrow? No, up to tomorrow is finished, ¿no? ¿Termine is finished? ¿Termine is finished? Taylor Ma... ¿Tú bien? ¿Mañana? ¿Seguro o no? Pinto, pinto Eh, seguro, ¿no? ? ¿Tú bien? ¡Adiós! ¿No? Si, pues, hasta el día de la noche ¿No? 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 ¿No?